Olito los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Se lindó, olito los corazones Acá, ¿por qué? Ese lugar que viene Se lindó, lindó junto a la boca No se lo desana Se lindó, lindó que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Se lindó, lindó los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja Se lindó, lindó los corazones Gracias, Ile ¡Bravo, mamita!